¿Qué onda amigos? Espero todos estén súper bien. En el video del día de hoy, como ya habrán visto en el título de este video, vamos a poner, pues digamos a prueba, el nuevo desmaquillante de Yuya, de la marca de Yuya, Bailando Juntos. Ahorita ya es de noche, son las 9.24. Pues dije, voy a grabar ahorita ya pues para desmaquillarme y todo eso. Y pues bueno, ya no quiero estar hablando de más, vamos a empezar. Pues bueno amigos, así es como me llegó este paquete. Esto lo compré yo, entonces creo que está cool porque vamos a ver cómo es que recibe cualquier mortal. Pues un paquete de estos, ¿no? Entonces por aquí tengo mis tijeras. Ahora no, primero un paréntesis antes de abrir esto. Ustedes saben porque en muchos de mis videos se los he dicho, el desmaquillante que yo uso es este de Nivea, que de hecho vean ya le queda súper poquito. Para mí este es buenísimo, muy muy bueno. Me quita todo. Ahora sí ya vamos a pasar a abrir el paquetito. Que como les digo, la caja viene así, viene impresa. Con el logo de Yuya y pues bueno, estas ilustraciones o dibujitos son muy característicos de su marca. Así es como viene. Olvide comentar que yo aproveché para pedir la máscara de pestañas. Hace algún tiempo les grabé una reseña tutorial usando la máscara de pestañas junto con el agua de rosas. La verdad es que la máscara de pestañas de Yuya creo que es mi favorita. Me deja las pestañas súper bonitas, me las deja levantadas, no me las tumba. Pues aquí tengo la mía que ya tenía que comprar otra. Entonces cuando vi que iban a sacar el desmaquillante, aprovecho y compro los dos juntos. Y pues así venía el paquete. Vean, esta es la máscara de pestañas. Y este chiquitín, el desmaquillante. La máscara de pestañas sola cuesta $195 pesos. El desmaquillante solito cuesta $159. Lo cual da un total de $354 pesos. Y les digo que yo al comprar ambos me costó $329. Entonces quiere decir que ahorré $25 pesos. Que bueno, pues $25 pesos son buenos, digamos que para el envío, no sé. Como podemos ver, el empaque está súper bonito. En la parte de enfrente dice Yuya, con letras así como en dorado. Un poquito resaltado. Tres en uno. Desmaquilla, nutre y fortalece. Desmaquillante con 10 aceites naturales para ojos y labios. Contenido, 125 mililitros. Que ahorita estoy viendo y el de Nivea también trae 125 mililitros. Podemos ver que el empaque es igualito al de la máscara de pestañas. Solamente que este el fondo es como beige, como un poquito amarillo. El de la máscara de pestañas es negro. Y bueno, aquí a un costado dice, retira cualquier máscara de pestañas y labiales de larga duración. Enriquecido con 10 aceites naturales. Semilla de girasol, argan, aguacate, oliva, jojoba, coco, resino, germen de trigo, mamey y almendra. Que revitalizan, limpian a profundidad, brindando luminosidad a tu piel. Así como te ayudan a mantener unas pestañas más fuertes y largas. Ok, y veo que en los ingredientes, pues sí, sí vienen todos los aceites que menciona en el otro lado. Si trae todo, es libre de crueldad animal, como todos los productos de Yuya. La verdad, yo tenía un poquito de sentimientos encontrados con este desmaquillante. Tengo que ser sincera. Porque de inicio, siento que uno se va mucho con la finta, como de lo de los aceites. Como wow, padrísimo, trae aceite de resino. Esto sí me va a alargar las pestañas o me las va a dejar súper bonitas. Porque he sabido que en este todo el mundo, como del maquillaje y todo eso. Muchas veces ha habido gente que ha recomendado los aceites para el crecimiento de las pestañas. Pero dermatólogos han salido a decir que eso no es bueno. Así como yo lo abrí, amigos, se ve de esta manera. Creo que se me mezcló un poquito porque en las fotos se ve como más amarillo. Entonces yo creo que de tanto que lo estuve moviendo, sí se me alcanzó a combinar un chiquis triquis. Y la verdad es que el envase pues está lindo. O sea, me gusta. Se ve como la tapa negra le da un toque lindo. Lo vamos a agitarlo. Una vez que se agita, queda todo pues del color como amarillito que vimos antes. Aquí tengo mis algodoncitos. Vean, ahorita dejé pasar un ratito y así es como se ve el desmaquillante. Sin agitarlo. Ya vieron que se ve como más doradito. Pero bueno, ahora sí vamos a agitarlo. No huele... O sea, no me huele a nada. Voy a poner, digamos, la cantidad que utilizo cuando me desmaquillo con el otro. De máscara de pestañas traigo una de Maybelline. Me parece que es de Maybelline. Ah, no, es de L'Oreal. Ups. Que es la Bambi Eye. Realmente no me encantó esa máscara de pestañas. Pero pues bueno, es la que utilicé el día de hoy. Y vamos a ver... Algo súper importante para mí en los desmaquillantes, amigos, es que cuando abra el ojo vea bien. Porque si veo borroso ya para mí es un no. Bueno, ahí ya vieron. Fueron dos pasaditas. Creo que sí se alcanza. A ver, ¿no? O sea, prácticamente el delineador me lo quitó bien. O sea, muy, muy bien. Oigan, estuvo bueno. A veces hacer videos de marcas de influencers es complicado. Porque la gente... Si dices algo negativo, la gente dice... Ay, no, nada más le estás tirando y que no sé qué. Y si dices algo positivo, es como de... Ay, seguro te lo mandaron. No, seguro lo haces así para que te manden cosas. Y pues no, amigos. Creo que lo que se ve no se juzga. No traía pestañas postizas. Eso hay que considerarlo. Pero la verdad es que en las primeras dos pasaditas que le di, me quitó prácticamente todo. Me gusta hacer este tipo de movimientos. Porque así siento que no daño mis pestañas. Esto va bastante bien. Vamos a hacernos aquí en la ceja. Oigan, amigos. Y otro aspecto. No se me ha caído ninguna pestaña. Y eso es buenísimo. Sinceramente, en este primer ojo me gustó. O sea, creo que es un buen producto. Pero ahorita vamos a tocar otros temas por ahí que son interesantes. Voy a dejar aquí tantito. Unos segunditos. Vean como sí se trae casi todo el delineador. Miren, aquí se va a ver. Ahí sí. Creo que esta fue ceja. No fue pestaña. Aquí hay una pestañita, una ceja. No sé, pero fue la única que se me cayó. Oigan, muy bien. También dice que es para los labios. En los labios traigo una combinación de estos que también son de Maybelline. Estos son los que usaba yo para trabajar. Son labiales que duran mucho. Aunque esto no tiene tanto que me lo puse. Tiene como tres horas, yo creo. Un poquito menos, como dos. Son labiales que duran mucho. Y en ocasiones cuesta trabajo quitarlos. Sé que el color no es tan fuerte. Pero pues vamos a ver. Voy a usar ese pedacito que quedó ahí que todavía está mojado. Ok. Ok. Vamos a ver. Aquí pueden ver que todavía tengo. Les digo que estos son poderosos. Se los recomiendo. Voy a cambiar el pad porque ya me dio así como fuchi. Listo. Ahora sí siento que quité todo. Fueron como, no sé, cinco pasaditas más o menos. Para que se pudiera quitar todo. Ya quedé desmaquillada. Vamos a tocar unos puntos importantes ahorita. Entonces déjenme los regreso para atrás. En conclusión, realmente me gustó. O sea, desmaquillante. Sí, sí desmaquilla y desmaquilla bastante bien. No lo estoy utilizando en el rostro. Porque como tiene aceite, no me gusta utilizar aceites en mi cara. Porque yo sé que no es muy bueno. Otra cosa. Si ustedes llegan a comprar este producto. Que como les digo, en experiencia por lo que acabamos de ver. Me gustó y es bueno. Pero sí les recomiendo que no lo utilicen en su carita. Aunque yo sé que hay dermatólogos que dicen que no se deben usar. Les digo, cada quien va a decidir. No quieren comprarlo, simplemente no lo compren. Y tan tan. Pero si tú eres de las personas a las que les gusta la marca de Yuya. Y a la que le gustó este producto. Y lo quieres comprar y probar. Hay dos recomendaciones que yo te quiero hacer. La primera es que enseguida de que te desmaquilles. Uses agua micelar para desmaquillarte todo el rostro. Y quitar cualquier exceso que pudo haber dejado el desmaquillante. En esta área. En los párpados. Y en las pestañas. Yo voy a estar utilizando otro pad. Para terminar de desmaquillarme. Y además, vean. De hacer esto. Yo sé que despuesito de desmaquillarme. Voy y me lavo la cara. O sea, hago la doble limpieza. Y ya me pongo mis tónicos, mi skin care. Todo lo que tengo que hacer. Y eso sí jamás lo hagan. No se queden nada más con los residuos del desmaquillante de ojos. Porque deja partículas ahí en esta área. Que pueden hacer que te salgan granitos. Causar alguna irritación. Entonces siempre hagan la doble limpieza. Que por cierto, esta presentación del agua micelar de Bioderma. Me encanta. Pues bueno, ya para cerrar el video. Si es un producto que voy a utilizar. Sinceramente me gustó. Como recomendación. Si ustedes lo llegan a usar. No olviden hacer la doble o triple limpieza. Utilizan el desmaquillante de ojos y de labios. Después pasan al agua micelar. Y por último, se lavan la cara con un gel. O con el jabón que ustedes tengan. El que utilicen. Entonces esos tres pasos creo que son súper importantes. Para que nuestra carita lo acepte mejor. Si ustedes ya probaron este desmaquillante. Déjenme allá abajo qué les pareció. Y si no lo han usado. Qué les parece. Pero siendo objetivos. Dejando de lado que es de la marca de Yuya. A ustedes qué les pareció. También si han visto otras reseñas. Pues díganme cuál es su opinión. A mí me interesaría saber. Recuerden. Y nuevamente se los digo. Cada quien es libre de comprar. Y de ponerse lo que quiera. Pero bueno. Espero que este video les haya gustado. Que les haya servido también. Tomen decisiones sabias. Sobre lo que ustedes van a comprar. Ya saben que a mí me encanta mucho. La línea de Yuya. De hecho yo aquí tengo muchas cosas. Así a la mano. Pues tengo varios de sus labiales. Les voy a estar dejando por aquí. Mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. También no olviden suscribirse al canal. Si es que aún no están suscritos. Yo les mando un besote. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.